6 MASCOTAS MÁS IUSUALES DEL MUNDO PARTE 2 No podemos subestimar el amor de las criaturas en nuestra vida. La comunidad se ha acostumbrado a tener en sus vidas a mascotas, ya sea para tener a un compañero que siempre te acompañe o también tener a un compañero, pero para elaborar. Sin importar cuál sea tu razón, comúnmente optarás por animales de preferencia doméstica. Sin embargo, a lo largo de los años, esto ha cambiado y muchísimo diría yo. Hoy en día, tener una nutria como mascota es algo común. ¿Criar un tigre? ¿Por qué no? Por eso, hoy te preparé una lista donde te enseñaré la segunda parte de las mascotas más inusuales que existen. ¿Te parece bien? Si es así, ¡ponte cómodo! Esto es Dementes. Y sin más preámbulos, ¡empecemos! ¡Número 6! Tim, el perro que no es perro, sino burro. Empecemos el top con un puesto de lo más adorable. El perro que no es perro, porque es un burro. ¿A qué diablos me refiero? Bueno, para entenderlo, conoce la historia de Tim, el burro miniatura que vive con una familia en una granja de Ontario en Canadá. Y se ha vuelto famoso simplemente porque, y escuchen bien esto, ¡se cree un perro! Sí, tal y como lo oyes. Gracias a un perfil creado por aquellos padres de esta criatura, han afirmado al igual que han demostrado que este curioso burro se cree un perro. Y es que comentan que creen que sus actitudes son así, debido a que desde muy pequeño se la pasaba con todos los perros de la granja. Fantástico, ¿cierto? Los dueños de Tim se han dedicado a subir distintos videos de sus divertidas actitudes, que claramente comprueban lo anteriormente dicho. Y es que tanto es así que esta criatura se ha vuelto viral en las redes sociales. Desde jugar a atrapar la pelota hasta tirar las almohadas, Tim es fanático de los juegos. Y le encanta que su dueño le rasque la espalda, así como a todo un cachorrito. No cabe duda de que es una mascota de lo más peculiar, como también de lo más fantástica. Número 5. Cropper, el zorrito mascota. ¿Tener un zorro mascota? ¿Has escuchado alguna vez algo así? Y no vengas a nombrarme a Todd del zorro y el sabueso, porque eso no es justo y rompe el corazón. En fin, ¿nada? Bueno, yo te contaré la historia de Cropper. Todo inicia en el año 2001, cuando Mike Trawler, un ingeniero británico jubilado, se encuentra a un pequeño zorrito malherido. Mike decide llevarse al pequeño a su hogar, donde con mucha paciencia, junto a la ayuda de la Organización de Protección de Zorros, logró sanarle sus heridas. Sin embargo, volver de nuevo a la libertad se veía bastante distante, debido a que Cropper padecía de toxoplasmosis, una fuerte infección debido a un peligroso parásito. Para casos como este, el sacrificio es una opción que recomienda la organización. Pero, en realidad, Trawler se había encariñado con el pequeño zorro, así que decidió dejarlo en su casa y cuidarlo. Desde ese momento, Cropper se acostumbró a la vida doméstica, pues no solo jugaba con los gatos o perros de Mike, sino que también le encantaba comer helado, ver la televisión y dormir acurrucado. Más tarde, Cropper murió tras seis años de una feliz y amorosa vida. A pesar de que Mike se sintió devastado, decidió que seguiría ayudando a otros zorritos como lo hizo con Cropper. Hoy en día, Trawler ha adoptado a Jack, otro zorro que sufre dolencias similares a las de Cropper y que también disfruta viendo televisión y pasar la noche acurrucado. Una triste y al mismo tiempo conmovedora historia. No cabe duda de eso. Si hablamos de mascotas inusuales, no podemos hacer un top sin incluir a Obi, una perra de siete años que ha llamado mucho la atención de todos debido a su alocado peso. Y es que con 35 kilos, estamos hablando de una perra salchicha demasiado gorda, diría que la más obesa del mundo. Y si te parece poco, no estamos hablando de un pastor o un Golden, sino de un perro miniatura que no debería pesar más de 10 kilos. Su historia se dio a conocer cuando Obi fue dada en adopción por los dueños que la vieron crecer debido a que se trataba de un matrimonio de ancianos en estado de salud bastante deteriorado. Su nueva dueña fue Nora Banetta de Portland, Oregon, en Estados Unidos. Una mujer que, a pesar de ser veterinaria, tuvo unos cuantos problemas para identificar la raza de Obi. Y es que su obesidad era tan increíble que no podía pensar que se tratara de un perro salchicha. A pesar de que era una perrita muy feliz y llena de amor, apenas podía caminar, algo que posiblemente podía causarle algunos inconvenientes en unos años. Así que Obi fue encuesta en una rigurosa dieta, haciéndole pesar 18 kilos en 8 meses y una cirugía para quitarle la piel sobrante donde perdió otros 3 kilos. Hoy por hoy es una perrita muy saludable, aunque en su momento sí que resultó ser una mascota muy peculiar, ¿no lo creen? Número 3. Medusa y Toby. Las rarezas de Honduras. Dirijámonos directamente a tierras hondureñas, hogar de la maravillosa Medusa, una serpiente albina que nació en Florida hace unos 8 años. Esta serpiente ha llamado la atención de todo el mundo debido a que se trata de un espécimen de dos cabezas. Sí, tal y como lo oyen. Medusa es una serpiente de dos cabezas y una peculiaridad que la hace lo más fascinante que podrás encontrar. Su dueño es Todd Ray, un productor musical que posee un circo de rarezas y ha creado una gran fascinación por animales con malformaciones y apariencias peculiares. Con 3 metros de largo y un valor de más de 50 mil dólares, estamos hablando de la serpiente más increíble del mundo. Todd Ray es conocido como el nuevo P.T. Barnum. Y es que su admiración por lo que se conoce como rareza lo ha llevado a crear su propio circo y ahora planea giras mundiales donde puedan apreciar ese arte. Al igual que la serpiente llamada Medusa, Todd posee también a Toby, un perrito de dos narices que salvó de ser sacrificado, pues hoy en día dice que es el perro más feliz del mundo y que deslumbra a todos con su peculiar y amistosa actitud. No cabe duda de que Todd es el hombre con las mascotas más inusuales y extraordinarias de todas. Número 2. Las peligrosas mascotas son lo mejor. El zoológico de Humide Albucaich. Si hablamos de un top donde tenemos una lista de mascotas inusuales, debemos visitar a Humide Albucaich. Un lujoso zoológico que compagina perfectamente el tema del que estamos hablando. El zoológico se caracteriza por tener desde autos hasta mascotas exóticas. Y se ha hecho famoso en las redes sociales debido a sus imágenes y videos donde su millonario dueño comparte con sus ambas aficiones, desde leones, tigres o guepardos hasta Mercedes, SLS, Lamborghinis, Aventador y Ferraris. La finca está llena de marcas y especímenes costosos. Y aunque creamos que todo es simplemente una admiración y ganas de llamar la atención, en realidad Albucaich es un hombre con un gran amor por los felinos de Bora Hombres, siendo los leones los que ganan su mayor protagonismo dentro de la fauna que este posee. Y es que cada año trae nuevos especímenes, los cuales consiente con todo tipo de lujos. No cabe duda de que hablamos de una persona con todo tipo de mascotas inusuales. Este es el mérito ganador, pues no creo que todo el mundo tenga especímenes con 200.000 dólares de valor. Eso sí que es de bárbaros. Número 1 Rambo, el gigante caimán amoroso Ok, creo que con este top nos olvidamos completamente de todos los anteriores. Y es que el caso de Mary Thorn, una mujer de 54 años y de Lakeland, el cual es completamente impresionante. Hoy te muestro la vida de Mary y su gran lucha en Florida por quedarse con Rambo, su caimán de unos 6 pies o 1.8 metros de largo. Sí, tal y como lo oyes. Mary rescató a Rambo cuando apenas tenía 4 añitos, y es que lo encontró encerrado en un tanque oscuro con otros caimanes. Sin embargo, después de 10 años se enteró de que no podía tener a un caimán de mascota, así que para poder quedarse con su reptil amigo, tuvo que convencer a la Comisión de Conservación de la Agencia Gubernamental Florida Fish and Wildlife, o FFW, que su mascota estaba en buenas manos. Ok, sí que es una locura, ¿no les parece? Mary es una ex luchadora profesional que tiene dos hijos, pero ya no viven con ella, y asegura que en su casa Rambo tiene su propia habitación. Juega con su perro y le encanta acurrucarse con ella por las noches. Vaya, esta mujer sí que es una bárbara. Podría haberse quedado con su perro, pero no. Esta mujer quería una mascota mucho más grande que ella, que puede devorarla de un solo bocado si es que olvida darle de comer. Sí, la ganadora de este top. ¡Y hasta aquí el video del día de hoy! Espero que la hayas pasado bien y lo hayas disfrutado mucho. Cuéntame en la caja de comentarios cuál fue el puesto que más te sorprendió. A mí, sin lugar a dudas, la del zorro Cropper. Y es que, ¿a quién no? Estamos ante un verdadero ejemplo de la fidelidad incondicional que muchos animales profesan hacia sus amigos humanos. Y, más hermoso aún, la dedicación, aprecio y amor de Mike para cuidar de un pequeño zorro, el cual posiblemente sin él solo hubiera vivido un par de días más. Eso nos demuestra lo hermoso que puede llegar a ser la humanidad. Y lo maravilloso que es la relación animal-humano, y que todos deberíamos comenzar a entender y procurar mucho más. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Te invito a que mires otro de mis geniales tops, ya que subo videos todas las semanas. Esto es Deventes y ¡hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!